MUNDO ALEXO Pueden ver ahí en la esquina de este clip Pueden ver el logo, ese es el logo El canal se llama MUNDO ALEXO PLAY Y de todas maneras voy a estar dejando El enlace en la descripción del video Me encantaría que se suscriban Y bueno, ya eso es todo La publicidad por el momento, así que sigan Con el video Hola que tal amigas y amigos Sean todos y todos bienvenidos Soy Aidee, soy Alexo Y esto es El video de hoy trata sobre 20 cosas sobre Aidee ¿Por qué no? La fecha de nacimiento, ¿cuándo nací yo? El día que nací Ustedes ven esa risa Pero en verdad, esa es lo que está Es molesta por dentro porque yo no me acordé De su cumpleaños y casi casi Me saca la cabeza y gracias a Dios Valentina la interrumpe antes de que me quite la cabeza Nací el 3 Nací el 31 de julio de 1989 O sea, soy el signo Leo Mi color favorito El azul en todas las tonalidades que pueden haber Oye Valentina ¿Azul de rey? También Azul cielo Azul bebé ¿Azul bebé? Sí Y azul adulto No sé cuál es azul adulto No sé, ¿cuál es azul bebé? Azul bebé es el que es así como palidito así, suavecito así Azul pastel Azul pastel Azul bebé Azul bebé Azul bebé ¿Sabías que tenían hijos los palos? ¿Sabes? Ah, me encantan las tortas de chocolate y las tortas que tengan parchita o maracuyá ¿Chocolate o paracuyá o maracuyá? Ay, no sé, las dos ¿Y si tienen chocolate y maracuyá? No Me gusta vernos en el espejo y cuando me maquillo uso poco maquillaje Lo certifico, lo certifico O sea, no me he hecho estos zapatos, que de que, ay, no No, no Aunque antes no querías espejos, pero ahora sí te gustan No, a mí siempre me han gustado los espejos, lo que pasa es que en casa de mi mamá No sé por qué razón No hay espejos, son vampiros No hay espejos, son vampiros Soy la menor de mis hermanos, pero la intermedio entre mis hermanos O sea, ella es mayor que dos de sus hermanos y menor que todos los demás Así, de todas maneras, ahí que voy a poner una foto así de mordido cronológico ¿Cómo se dice? Me gusta mi bello, es lo que hace el topo A ver, soy cascarrabia, me molesto con facilidad Déjame Cascarrabia Se molesta por todos Por todos Si una mosca viene y se para en una manta, se molesta No me gusta que me digan mentiras y más aún cuando sospecho algo Y cualito lo descubro Apunta conmigo A no sé A no sé Ay papá, creo que estoy en problema Me gusta triturar galletas saladas O sea, lo que son, club social, galletas sodas Come galletas saladas con leche Y no le echo azúcar Y yo Así, así No tengo que echar la azúcar porque está de largo A ver, seré favorita A ver si seré favorita El chupón del tiempo No, el chupón del tiempo Un chupón del tiempo Ay, era hace una vez Ah, lo que me gusta jugar Me gusta jugar Lo que me gusta de estrategia Y... ¿Cómo te dicen? M, 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 O, R, P, G M, 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 O, R, P, G M, M, O M, M, O, R M, M, O, R, P, G M, M, O, R, P, G Estos son los juegos que más me gusta jugar Y me han quedado con mi chico Ah, aunque yo me aburro y deje de jugar Sí Siempre lo hacen A ver, ¿qué más me gusta? Tomar fotos Desde pequeñita, desde pequeñita Cuando estaban las cámaras con rollos Escondidas en las cámaras Porque cuando empezaron a revelar los rollos Se encontraba con un poco de fotos mías Así como esta A ver, dos milonas y este De más Duerme como, yo creo que hiberna, no duerme No me gustan las arañas Me dan miedo las arañas, las serpientes, las cucarachas Eso, no, no, no ¿Qué es lo que te da miedo? La sensación Ajá, la sensación ¿Y tú tenías una araña, acaso? Una araña no, pero me imagino que debe ser parecido a unos cucarachas Una vez Una vez Estaba yo con mi barrigota de Valentina Y estoy así dormida Y estoy en el cuarto oscuro Y nada más dormía como un topcito Con la barriga panida Y siento que se me paraba algo en la barriga Y viendo y luego ya se me lo toma Y una cucaracha Y cuando enciendo la luz Estaba la cucaracha en el suelo Y así enriquecí con las alas y todo Era una cucaracha voladora Y yo ¡Aaah, no! ¿Sabes qué es masqueroso? Una vez Yo iba caminando en la calle en la noche Y una cucaracha voladora hizo así Se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto ¡Aaah, no! ¡Aaah, me besó una cucaracha, me robó un beso, guaca! ¡Eee! ¡Azacate! Me gustan las películas de terror Ni siquiera disfrutadas Porque yo quiero ver mis películas de terror Entonces ella no las quiere Pintar me relaja Pero me voy más con lo de pinturas abstractas Pinturas abstractas y surrealistas Ella es buena dando color Más que dibujante Soy el tipo de chica que le gusta mostrar casi que todo el día en zapatos deportivos Y si fuera por mí, tuviera una colección de compas diferente de cada color Y si fuera por ella, te la pasaría descalza toda la vida A ver, también Por esa razón tampoco uso mucho maquillaje Porque... No me gustan mostrar a mi Es una buena maquillaje descalza O sea... No cuadra No, me gustan las calaveras Ya mira Ya mira Fíjense que no aguanto una broma No aguanto una broma No aguanto una broma Dale Hay que esperar, ustedes dos son muy grandes saboteadores Dale Que estamos saboteando Que es la mala tenerla en familia No, no Sí Me gusta hacer decoraciones de fiesta y de Navidad Que quedan bien De un amigo en la colita Y si ponen fuera No ponen las calaveras Es más Si ponen fuera no No ponen las calaveras No ponen las calaveras Todavía está como en calaveras Todavía está como en calaveras Ya, amor También 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 Y si ponen fuera Y si ponen fuera Y si ponen fuera Y si ponen fuera Voy a mi casa Un pletito así Y la transformaría en el taller de Santa Es muy sentimental y cerón Por cierto, una chica me está llamando herida Bueno Aló Sí, sí, nos va hermano De 5 minutos Vamos a quedar sin cabeza antes del otro año ¿Eso es hoy? Sí Me gusta comer leche en polvo con azúcar A mí también Soy floja para hacer ejercicio sola No me gusta hacer ejercicio sola Y yo soy flojo para hacer ejercicio acompañado Me gusta hacerlo flojo Me gusta hacerlo solo Valentina, cuidado Es como un ritual para mí Es sagrado para mí Es sagrado para mí Yo para poder comer pescado frito No me gusta comerlo con arroz Me gusta comerlo con una arena Tenga mantequilla y queso Aparte de eso Tenga patas O aguacate Y un jugo de melón Y un jugo de melón Tenga vind утro Eso Bueno ¿Qué les pareciérono de las 20 cosas sobre él? Esto fue con derechos Esto fue con derecho Este es el Proterina Miry mi mi mi. Tengo el restante de todo el cabello Me salió amarillo, me salió amarillo Uno es lo que se llama blanco Y tenía muchos blancitos Más Me salió a meter el dedo Me andamos buscando a meter una muñeca Me pegaba como aquí A ver Falto una, nosotros lo favorita es el girasol Se ve re frío ¿Acaso no somos demasiado bellos?